¿Qué pasa? Bienvenidos un día más al canal de Trescopelotas, son las 9 de la noche Entonces, la idea de hoy no era grabar, tengo una resaca de cojones, ayer salimos de fiesta He dormido en casa de mi padre, hemos ido de barbacoa en casa de Ibai con Werlyb y estos Hemos jugado un partido de padel y acabo de llegar a casa y estoy destrozado Pero, 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 pero Los Warriors ayer jugaron contra los Sixers Y sí, ya sé lo que pasa, los Sixers se comieron a los Warriors, papá, nos los comimos Así que estás tú que me lo iba a perder, un hecho ha sido histórico Así que me da igual ya saber lo que pasa, me apetece ver este partido Y de hecho, veremos el partido y después veremos los highlights defensivos de Matisse Taiboul Defendiendo a Stephen Curry ¿Os parece bien? Pues eso vamos a hacer Por cierto, mañana sí que no va a haber NBA 100% porque salgo de mi casa a las 5 y media de la mañana Son las 9, así que hago esto, ceno y me voy a dormir Porque salgo de aquí a las 5 y media que tengo timeout ¿Vale? Y volveré muy tarde por la noche Así que, este vídeo Nos vemos el martes, ¿vale? Vamos allá, va Sixers Warriors Está muy alto, ¿no? Vale, perfecto, vamos allá, va Seth Curry El Curry bueno El Curry bueno El Curry bueno El Curry bueno Wiggins No, Wiggins, tú de esquina, por favor Y sobre todo, hoy tranquilito Hoy tranquilito Joe, Joe Joe, Joe Buen pase Maxi Buah Buah, como empieza a meter esos triples Maxi Joder, va a ser espectacular Taiboul Harris Curry bueno Para Maxi Otro, eso es Eso es Maxi intocable Maxi intocable Wiggins Curry Buen pase Buen pase Stephen Hostia, hemos pegado un buen bajón, eh 14-12 De partidos Estamos muy bien Claro, la baja de envid nos jodió mucho Claro, claro Stephen Stephen Qué bonito, tío Qué bonito, tío Qué bonito, Stephen Qué bonito, Stephen Que vaya con los Sixers no significa que tenga ningún tipo de hate A todos los Warriors Al revés, ya lo sabéis Les tengo un cariño especial Jordan Jojo Uh, qué bonita Qué bonita la bandeja Empate Seth Maxi Me he jugado el extrapaz Danny, que me ha dado algo Gracias Gracias Poste Calle el full Me ha dado la sensación que podríamos hacer algo más en defensa, eh Pero bueno Tyrese Tyrese Qué bueno eres, hermano Qué bueno eres, hermano No es tan bien que llevas unas zapatillas más feas que un culo Pero Eres muy bueno Milton Me encanta A mí me gusta mucho Milton Es un muy buen jugador de banquillo Tywin Tywin Nos da igual, hermano Es que nos da igual O sea, yo quiero que ataques mejor Lo digo siempre Pero eres muy buen jugador de básquet Eres buen jugador, tío Hazme caso Hazme caso Te ha frenado a Curry Después lo veremos Ha frenado a Curry, bro Nadie más lo ha hecho este año Jelica Estrapás Dremont Me he jugado Me he jugado Esto pasa cuando juegas con Curry Que todo el mundo va hacia él Shake, shake Shake, shake Qué bien, tío Qué bien, tío Qué bien, Milton Qué bien, Milton Joder, qué bien Wiggins Contra Maxi Cérame en medio ahí Cérame en medio Que no tenéis espacio en el fondo, hombre No tenéis espacio en el fondo Stephen Qué manita de Thibault, eh Apretándole a Stephen Estoy muy cansado, tío O sea, estoy No tengo energías, tío Seth Aprendiendo No le dejan tirar a Stephen, eh Fua, es que es un tiro O sea, es Intentan de media distancia Sale a tirar Y le sale el pivot Y aún así la mete Porque es Dios Porque es Dios Pero me refiero Que le estoy apretando muchísimo Muy buena defensa Esa es de mid, tío Esa es de mid Ahí tiene que estar un poco más abajo Pues se los tiene que trabajar Los puntos, eh Stephen, aquí Este no Bueno, sí 3 más 1 Lo era, lo era, lo era Lo era, lo era Yo con el tema de faltas y tal Siempre soy súper objetivo Es así Juega el equipo que juegue Buah Buah Suerte que sé que vamos a ganar Si no me cago aquí ya, eh Tercer cuartos se ponen pesados Los Warriors Harris, buen triple, hermano Buen triple Bueno, van los dos Y el otro Buenísimo, Draymond Jojo Te lo comes Uff 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 La mirada de Draymond Lo dice todo, eh Joder Jordan Pull Toscano O sea, el Wiggins Un 2-3 me lleva Wiggins Joder Más 7 Golden State Zaybul cara a cara, eh Zaybul cara a cara, eh Envid En el poste contra Luni ¡Qué bien! Joder Que bien Joel Buen pase Stephen A mí esta Esa estrategia De que De que lo meta a otro O sea Stephen no va a meter Me gusta Me gusta Si no Si es que si Curry se calienta Estás fuera Que es lo que le pasa a mitad de equipos Más 13 Estaban Warriors Pues diría Que lo ganan en los Warriors O sea Porque lo sé Pero Que lo ganan en los Warriors Ahí, ¿no? Vendrá Bueno, buen trabajo ahí Más 6 O sea, más 6 Warriors Milton Buen pase Cormas Pega un poco de bajón Cormas, ¿no? ¿Os acordáis al principio de temporada? Tío que estaba muy, muy loco Jolica Qué buena jugada Qué buena jugada Sin balón Qué bonita Milton En one En one En one Empatamos el partido Y se pone por encima Sixers Ya verás Eso es Stephen Los dos Contra ti Jolica Muy lejos Muy lejos Muy lejos ese triple Muy lejos Milton Buen pase Buen pase No era fácil, ¿eh? El catch ese Muy bien Dramon Bien Cormas Ahora sí Zeybul Yes, sir Bien Muy bien Dramon Muy agresivo Tampoco te crees Deja que lleves 6 puntos Tobias Buena Los 4 Muy bien En momentos importantes Me gusta Que las estrellas O sea Que los importantes del equipo Se cojan las riendas ¿Sabes? O sea Que Harry es la pida Que Embiid la pida Que Seth la pida 15 puntos Seth Curry 2 de 11 triples Madre mía Embiid eres muy bueno Eres muy bueno, tío Porque no lo haces siempre, tío A veces desaparece un poco Smith, tío Maxi Maxi 10% Hubiera estado ahí Es guay La falta inexistente Que Carly no meta Es el Es el El dicho de hoy Que Carly no meta, bro Ya está Maxi Hostia, Embiid está haciendo un daño Un daño Está haciendo Embiid ahí en medio Más 13 Ale, ale Más 9 Qué bien A ver los puntos 7 puntos 20 Wiggins 18 Curry 6 de 20 En tiros de campo 3 de 14 9 rebotes Sin consistencias 23 Jordan Poole Y los 6 Tobias 16 Embiid 26 9 rebotes 14 de Maxi 10 de Seth Curry Vale, lo que vamos a ver ahora es esto Thaibault defendiendo Os voy a enseñar un clinic de la defensa Curry Qué buena defensa, bro Qué buena Meme, meme Le sigue a todas partes Meme, meme Mira, mene, 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 mene Qué bueno Deepoy, eh Deepoy Muy buena ayuda Muy larga de Dramon Qué bien, joder Qué buena defensa del equipo, tío O sea, es de Thaibault Pero es de todos Qué bien Uno contra uno Ahí está Por encima le bloqueo O sea, ese es Es de los dos Es del peor De la defensa Qué bien Para mí aquí se tiene que levantar Todo el pabellón Mírate esto Mírate esto, mírate esto Mírate esto, mírate esto Mírate esto El bloqueo El tapón es perfecto Es perfecto Pasa perfecto el bloqueo Qué bien, joder Qué bien Thaibault, tío Qué puta defensa Falta Falta Sí, lo ves, lo ves Qué patas tiene, tío Joder, esa falta Es porque Cómo la evitas, tío Y a la que ve que salta Claro Claro, muy listo Ahí este Qué bien Thaibault, tío Qué bien, tío Qué locura Qué locura Falta No, hombre La cuarta Ahí de Thaibault Vaya robo, chaval Esa sí que no Esa sí que no Mírate esto Mírate esto Qué arte Qué arte Mi Thaibault A ver la falta Ah, sí, 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 sí Lo es El tropiezo O se lo hace Se tropieza caro y solo Es que no lo he visto Si le hace a tropezar Es falta Aunque no lo quiera Esquinita Ah Esto es lo que tiene que meter siempre O sea, no puede fallar muchos triples Tiene que meter los que tira solo Después atrás Tiene que ser un puto animal Muy bien Muy bien Para uno Para el fondo Triple de esquina Adivino Mira Y lo celebra Me encanta Me encanta Me encanta Son cuatro faltas Míralo Muy bien Pero eso es de todos Una defensa muy global O sea Es muy líder en defensa Que es lo que tiene que ser Pero es muy de equipo La defensa también A Curry no puede defenderle solo Es imposible Nadie lo ha conseguido Nadie lo puede conseguir Muy bien Muy bien Curry no solo le pone nervioso Y ahí ese pase Es de dudas No le suelta Ahora Flopping Derecha de Embiid Eso es Buena defensa Vuelve Vuelve esquina Vuelve esquina Hombre Es raro Que Curry falle ese Es papa Papa en beat Papa en beat Es que no reacciona El Zyber Es una locura No se cree las fintas Tío Que bien Zyber Llega todo Tío Que animal Bueno Me parece suficiente Me parece suficiente Nada más familia Espero que os haya encantado este vídeo Muy guay He querido añadirlo de Zyber Porque era destacable Me lo habían dicho Y como ya sabía lo que pasaba Pues lo quería ver Nada más Espero que os haya encantado este vídeo Como os he dicho Sorry por ir tarde La idea de hoy no era grabar Pero como mañana 100% no voy a poder estar Pues venga Diego Venga Vamos este y ya está Nada más Espero que os haya encantado este vídeo Dejar un buen like Suscribiros si no lo estáis Activar esa campanita Para no perder ningún vídeo Nos vemos en la próxima Chau chau chau